Uno de los grandes atractivos en la provincia de Palena y su capital Chaitén son las termas municipales de El Amarillo. Sin embargo, un aluvio en el año 2020 causó serios daños a las instalaciones, terminando con uno de los sitios más visitados por la comunidad, turistas nacionales y extranjeros. Ese flujo de visitantes e incluso aumentarlo es el objetivo que se explicó la actual administración municipal y consejeros regionales tras una visita efectuada al recinto. Este proyecto va a conllevar que también el destino turístico de Chaitén permita que tenga atractivos que conlleven a que en Chaitén se queden uno o dos días más en el territorio. Este proyecto, antes del desastre que se produjo en este lugar, produjo que en tres años que han pasado esta catástrofe no se ha tenido una forma como generar espacios para que la gente se quede en el territorio. Este proyecto es emblemático. Hoy están dadas las condiciones para que el proyecto continúe en sus etapas y logre el financiamiento que se requiere y así volver a recuperar un sitio que además está rodeado de un ambiente natural. Hoy día, justamente hoy, se encuentra admisible ese proyecto que es a través de la línea FRIL, de los FRIL verde, que esperemos que Subdere lo pueda financiar. Y es por eso que al estar admisible vamos a hacer todas las gestiones posibles para que el gobernador regional y todas las autoridades nos puedan apoyar y Chaitén pueda volver a tener estas termas, que tienen una característica especial, que son municipales, por lo tanto, es un bien de toda la comunidad. Es un bien para los emprendedores turísticos que pueden aumentar la estadía. Por lo tanto, queremos que este proyecto se ejecute y pueda tener los recursos necesarios. Esperamos poder financiar una iniciativa como esta a través de los fondos FRIL en el área de proyectos sustentables. Así que, sin duda, creemos que el alcalde y el equipo municipal van a presentar un proyecto y esperamos también nosotros del Consejo poder apoyar y financiar, porque sabemos la importancia que tienen estos espacios, recuperarlos y además proyectarlos como un lugar de destino turístico dentro de la provincia de Palena. La iniciativa forma parte del plan de desarrollo que impulsa la municipalidad de Chaitén y que involucra no solo el turismo, también otorgar una mejor calidad de vida a los habitantes que han decidido retornar a su tierra y a quienes llegan para así apreciar las bondades de la comuna.